El Titan Cameraman tiene relación con los Astros Toilet, y oficialmente Dafukbom sacara los capítulos mucho más rápido. Si, como escuchaste bien Dafukbom hizo una noticia importante en la que dijo varias cosas importantes sobre Skibid y Toilet y una de ellas es que los capítulos saldrán mucho más rápido, pero también hay una mala noticia, y en este video vas a descubrir toda esta información. También te voy a mostrar que el Titan Cameraman tiene relación con los Astros Toilet y aunque te parezca increíble de creerlo, ¿Será que el Titan Cameraman tuvo un pasado con los Astros Toilet así como lo tuvo el Boss Toilet y el Científico Toilet en el pasado? Te reto a ver este video para que descubras lo que estoy diciendo y de lo que pocas personas está hablando. También veremos por fin la respuesta de que si el Astro Toilet Jovernaut es un animal así como el Mini Astro Toilet, y hay unas pruebas que no has visto que dan la respuesta a este misterio, así que quédate hasta el final del video, porque sé que lo que vas a escuchar en este video te va a alegrar. Esta semana ha estado cargada de noticias que nos dio da fútbol y unas son muy buenas que yo sé que te van a alegrar el momento, pero también hay otras que no te dejarán tan buen sabor de boca, pero antes de esto, es muy importante que sepas algo que nadie ha estado hablando, y es que como te dije al inicio, el Titan Camera Man tiene relación directa con los Astros Toilet, y que parte de su cuerpo es tecnología Astro Toilet y claro, esto explicaría como es que el Titan Camera Man resiste tanto a los ataques de los Toilet, e incluso de los Astros Toilet, así que escuchan muy bien esta teoría que tiene mucha lógica, y es que hay algo muy loquísimo, y es que si recuerdas en Skibid y Toilet 75, notamos que los Astros Toilet que son como unas naves de casa, podemos ver en su cuerpo la misma estructura que tiene el Titan Camera Man en su cabeza, pero espera, esta no es la primera vez que vemos que los Astros Toilet usan la misma figura y la misma parte que el Titan Camera Man, porque si nos vamos a Skibid y Toilet 51, podemos ver que el primer Astro Toilet con el que se enfrentó el Titan Camera Man, también tenía esta figura en una parte de su cuerpo y es muy sospechoso que estas coincidencias se puedan ver claramente, como si da Fugbon quisiera que notemos algo del Titan Camera Man, acaso el Titan Camera Man está relacionado con los Astros Toilet, o será que tuvo mejoras de su cuerpo de los Astros Toilet, o dime como explicarías esta relación, pero ahora, aquí es donde comienza lo interesante, así que presta atención a esto y es, que la primera teoría de esto es, que es posible que cuando el Titan Camera Man estaba recibiendo sus mejoras, es posible que la Alianza haya utilizado tecnología de los Astros Toilet o puede que sea al revés, que los Astros Toilet estén usando tecnología de la Alianza al ver que el Titan Camera Man es tan resistente con estas mejoras, porque como sabes, el Titan Camera Man ha demostrado ser el Titan más resistente de Skibid y Toilet, resistiendo en varias ocasiones ataques con ácido corrosivo, ataques que desintegran a miembros de la Alianza fácilmente, hasta desintegrar las mismas armas que usan los Titanes, ha sobrevivido a explosiones muy grande, que lo han dejado bastante herido pero a pesar de esto, continúa en batalla y no retrocede para ser mejorado incluso, resistió más ácido corrosivo en su cuello y esto no le hizo absolutamente nada y también su cuello, pudo resistir la sierra con la que se estaba rascando el cuello, cuando el científico Toilet lo estaba manipulando con su pantalla y la última vez que lo vimos, fue capaz también de resistir todos los disparos que los Astros Toilet lanzaron en Skibid y Toilet 74 cuando estos llegaron. No hay que negarlo, el Titan Camera Man es un verdadero tanque de guerra y tiene mucha resistencia en la batalla, puede que los Astros Toilet notaran esto e implementaran estas mejoras en los Astro Toilet, esto podría explicar el por qué las naves Astros Toilet de casa tienen esta parte y un detalle que vas a descubrir, es que los demás Astros Toilet como el Astro Toilet Jovernaut, el perro Astro Toilet o los demás Astro Toilet, no tienen esta mejora en sus cuerpos, solamente las naves Astro Toilet tienen esta parte del Titan Camera Man, esto también puede indicar que tienen un rango y solo los que pertenece a este rango tienen esta mejora, o será que la alianza en algún momento que no hemos visto pudo obtener mejoras de los Astros Toilet, algún significado debe tener esta coincidencia que hoy estás descubriendo en este video, porque como está de avanzada la serie, cualquier pequeño detalle que coloque Dafuk Bom en ella, tiene un gran significado que más adelante se nos revelará. Aunque no es la primera vez que un personaje de Skibidi Toilet tiene relación directa con los Astros Toilet, por ejemplo el G-Man Boss Toilet se ha demostrado en varias ocasiones que él perteneció a la facción Astro Toilet y por culpa de él es que los Astros Toilet están atacando buscando hacer justicia por su traición, además, el Científico Toilet también se ha mostrado que tiene relación directa con los Astros Toilet, ya que salió esta imagen donde se muestra un texto en idioma Toilet y aparece un Astro Toilet y el Científico Toilet también y en la foto del Científico, podemos ver que tiene un aro detrás de su cabeza que en esta imagen que te estoy mostrando, la puedes ver mucho mejor donde se ve claramente que el Científico Toilet es un Astro Toilet, ya que este aro detrás de su cabeza aparece también detrás de muchos Astros Toilet y el hecho que aparezca en esta carta, también indica que perteneció a la facción Astro, ¿será que el Titan Camaraman sigue este mismo patrón, o será pura coincidencia y Dafuk Bonn está reutilizando diseños? La otra teoría es que simplemente Dafuk Bonn está reutilizando los materiales que tiene en la serie, o sea, que puede que en realidad no exista ninguna relación entre el Titan Camaraman y los Astros Toilet, y que ni la alianza pudo haber obtenido las mejoras del Titan Camaraman y que ni los Astros Toilet tienen mejoras de la alianza, que simplemente Dafuk Bonn está reutilizando diseños y que este no tiene un significado pero de todos modos, ¿cuál crees que es la teoría que mejor explicaría este detalle entre los Astros Toilet y el Titan Camaraman? O si tienes otra teoría que quieres mencionar sobre esto, no olvides dejarlo en los comentarios. Ahora pasando a las buenas noticias que dijo Dafuk Bonn para Skibid y Toilet, y que estoy seguro de que te alegrarás a verlo. El día de ayer a las 5 de la tarde hora de mi país, esta persona que es un moderador muy importante de Dafuk Bonn y el cual ha filtrado spoilers oficiales desde el mismo servidor de Discord de Dafuk Bonn y tiene contacto directo con Dafuk Bonn, por lo que lo que esta persona envié, es real y oficial. El envío este mensaje que viene directamente de Dafuk Bonn que dice, Hola chicos, a Dafuk Bonn le gustaría que respondieras a esta encuesta, esta encuesta se hizo para saber que decisión tomar en cuanto a Skibid y Toilet, dependiendo lo que opine las personas que ven Skibid y Toilet, así que el mensaje oficial continúa diciendo, primero, lanzamientos más frecuentes con más partes de los capítulos, o sea, que si queremos que los capítulos salgan o se estrenen mucho más rápido y más continuo, así como era anteriormente, que teníamos del lanzamiento de un capítulo por semana e incluso, llegamos a tener 4 capítulos en una semana, entonces Dafuk Bonn pregunta si quieren que los capítulos se publiquen más rápidos, pero, estarán divididos en más partes, o sea que si normalmente Skibid y Toilet 76 llegara a durar 6 minutos, podría sacar parte 1, parte 2 y parte 3 de Skibid y Toilet, cada parte que dure 2 minutos con el fin de que los capítulos salgan más rápidos y que el interés por la serie no se vaya, y es que a muchas personas, extrañan cuando los capítulos no demoraban tanto en salir, pero mucho ojo con esto, Dafuk Bonn también dice, segundo, que los capítulos sean menos frecuentes con menos partes de los capítulos, o sea que los capítulos demoren más en salir así como lo estamos pasando, y que los capítulos no estén divididos en tantas partes, ahora antes de mostrarte la decisión final de Dafuk Bonn, ¿qué votarías tú? ¿Votarías que los capítulos salgan más rápido y que tengan más partes, o que demoren más en salir y que tengan una sola parte? Bueno, hasta el momento en el que grabo este video, 176 votos a favor que los capítulos salgan más rápido, pero con más partes y solo 47 personas, quieren que los capítulos demoren más en salir pero con menos partes, así que muchachos, me complace informarles que posiblemente y lo más probable que suceda, es que veamos un video semanal de Esquividito y Lett, esperemos que volvamos a disfrutar y que el hi de Esquividito y Lett vuelva a como antes, donde teníamos capítulos semanales y no teníamos que esperar semanas, la mala noticia es que no es primera vez, que Dafuk Bonn promete sacar los capítulos más rápido y no se termina cumpliendo, así que esperemos que esta vez, si suceda y que la mala noticia no tome fuerza, la información es real y la pueden encontrar en el servidor oficial de Discord y agradezco a IBIO75 por facilitar detalles de esto pero espera que eso no es todo, ya que un análisis que se ha mostrado revela que el astro Toilet Jovernaut o mejor conocido como Pepito, es humano y no un animal como pensamos, y esto es posible ya que en Esquividito y Lett 72 justo cuando Pepito o el astro Toilet Jovernaut salva al astro Toilet Tenazas, podemos ver que en realidad él no tiene ninguna cola como la tenía el astro Toilet Perro, por lo que esto significa dos cosas, que el astro Toilet Jovernaut en realidad es humano y que el astro Toilet Perro era su mascota, esto explicaría por qué lo llamo mi bebé, cuando lo encuentra muerto en el suelo, y que en realidad que el astro Toilet que tenga esta marca, no necesariamente se trate de un animal hecho un astro Toilet, y la otra teoría es que Pepito si es un animal pero sin cola como el perro astro Toilet y además, recordemos que Dafuk Bonn nos dijo que el gato Toilet puede que vuelva más adelante en la serie, así que tenemos la teoría que ese gato Toilet sea el astro Toilet Pepito, pero aún no hay pruebas de esto, por lo que deja en los comentarios que teoría es más lógica para ti, así que le mando un saludo para Isman Bendehumos y para Daystart y para Dayamila, nos vemos.